8.27 minutos, hoy se cumplen dos años de la pandemia que en Colombia ha dejado más de 139 mil muertos y graves secuelas humanas y económicas. Tatiana Gordillo conoció una de las tantas historias que hay. Tatiana. Alejandra y televidentes, pues se trata de un hombre que a raíz de la pandemia no solo perdió a su familia, sino que también perdió su emprendimiento y terminó en una clínica de salud mental. Esta es una de las tantas historias que terminaron muy mal tras estos dos años de pandemia. La historia que esta mujer nos contó es tan fuerte y dolorosa que ella prefiere no mostrar su rostro por respeto a su familia, pero sobre todo a su hermano, una de las tantas víctimas que dejan estos dos años de pandemia. Tuvo un trastorno psicótico, es una persona de 57 años que ya tiene demencia senil, ya tiene comienzos de demencia senil porque no comía, no dormía, un grado de estrés y de desesperación espantoso. Adicionalmente lo diagnosticaron con bipolaridad. El hermano de esta mujer es el reflejo de la otra cara de la pandemia, el de las personas con enfermedades mentales que como consecuencia del COVID-19, su encierro y quiebra económica se desestabilizaron. Es decir, lo dejó su esposa. Entonces él encontró como una luz al final del camino y montó un pequeño almacén donde le estaba yendo muy bien, se sentía motivado, se sentía feliz, se sentía útil y realmente su mente estaba ocupada haciendo este trabajo. Empezó la pandemia, nos encerraron a todos, empezaron a presionarlo a él, que sacara todo, que desocupara el local, le tocó desocupar el local, en medio de la cuarentena llegar con un carrito y empezar a sacar todas sus cosas. Perdió su familia y su trabajo y así terminó recluido en un hogar donde le tratan su trastorno mental. Y esto es irreversible, nunca más volverá a ser la misma persona, nunca más. Entonces esta pandemia ha traído, sí, ha traído mucha desgracia, ha sacado la resiliencia, resiliencia de mucha gente, pero también ha traído mucha soledad, mucha desgracia y mucha tristeza y desolación. Para su familia él no se habría desconectado de la realidad de no ser por la pandemia. Fue el detonante, completamente, completamente, porque finalmente había encontrado un motivo para su vida y era ser un comerciante y le estaba yendo bien, le estaba yendo bien. Pero el cerrar todo y el obligarlos a salir de ese local hizo que perdiera sentido y perdiera rumbo su vida completamente. Pero el drama no solamente fue para él, sino también para su familia. Pero todavía tengo unas secuelas muy grandes de angustia, de estrés, de desesperación. Ella, por ejemplo, sufre de un trastorno llamado el síndrome de la cabaña. Y es un miedo terrible a salir, a que alguien se nos acerque, a que alguien nos contagie, a que toquemos algo y era, se perdí las huellas de la mano por tanto alcohol que me he echado. O sea, por miedo a tocar algo contaminado. Entonces me estaba echando diez veces al día alcohol. Está recibiendo apoyo psicológico, trata de no dejarse vencer por su mente. Porque aunque ya perdió a su hermano, como lo conoció siempre, sabe que la vida debe continuar. No podemos quedarnos encerrados, toca socializar, porque si no, entonces va a ser peor. O sea, estar uno encerrado, no socializar, no hablar con nadie, es peor. Realmente porque se puede desarrollar un trastorno mental y solamente ver el espejo de mi hermano, digo yo, no puedo, no puedo repetir ese esquema. Hoy, al cumplirse dos años de la pandemia, hace uno de los balances más tristes. A todos nos cambió completamente, completamente. Nunca será igual, la vida nunca será igual. Y aunque sin duda de historias de superación y victoria, esta, como muchas otras, no tiene un final feliz. Esta es una de esas historias tristes. Por supuesto que hay muchas más con finales felices, pero queremos hacer el balance de lo que ha sido esta pandemia. 139 mil personas fallecieron a causa del COVID y se calcula que el 20% de la población de los colombianos está recibiendo algún tipo de apoyo psicológico por enfermedades mentales a causa de la pandemia. Desde la sala de redacción, Tatiana Gordillo, Noticias Caracol.